Hola, muy buenas a todos, bienvenidos a vuestra casa, bienvenidos a Topes de Gama y bienvenidos a una sección más del recomendador ya sabéis, una sección que nos encanta y que sea que a vosotros también os gusta y sobre todo resulta muy útil porque es lo que nosotros pretendemos aquí en Topes de Gama ayudaros con recomendaciones de teléfonos los mejores, los peores, dependiendo el tipo de usuario así que como siempre vamos a contestar todas vuestras preguntas venga, vamos allá, vamos seleccionando y venga, primera pregunta, sí que me parece interesante mal lugar, ¿qué tableta recomiendas? ¿la Xiaomi Pad 5 o el iPad barato? mira, precisamente subimos el análisis hace muy poquito de la Mi Pad 5 que nos encantó se llevó el sello de recomendado y ya lo dije en ese análisis y soy muy pesado o sea, en esta pregunta que tú me dices entre el iPad barato y la Mi Pad 5 debes tener en cuenta, por ejemplo, que la Mi Pad 5 tiene una mejor pantalla, tiene 120 Hz tiene más carga rápida o sea, tecnológicamente o sea, a nivel de los marcos más aprovechados tener el reconocimiento facial los 120 Hz tener cuatro altavoces a nivel de eso, la Mi Pad 5 es mejor eso es indudable pero por otra parte, el iPad normal lo que sí que tiene mejor es mejor ecosistema y mejor sistema operativo para tablets esto es lo de siempre si tú quieres una tablet con iPad OS que es el mejor sistema operativo para tablets eso es una realidad yo me compraría el iPad barato ahora bien si eso te da un poquito más igual si tú me dices oye, mira Carlos yo quiero jugar quiero ver alguna peli quiero conectarme a alguna red social y mirar el navegador pues oye por precio la Mi Pad 5 me parece más tecnológica así que esa es la pregunta depende de lo que vayas a utilizarlo si quieres ecosistema de Apple el iPad es mejor opción si quieres 120 si quieres ese diseño si quieres cuatro altavoces la Mi Pad 5 de Xiaomi repito, lo mejor que puedes hacer es mirarte el análisis que hicimos que seguro que te va bien vamos con Kevin y no por Renault 6 o Realme GT Master Edition preguntaza super interesante sobre todo porque son dos teléfonos muy parecidos recientemente hemos subido estamos por subir no sé cuándo se publicará este vídeo la review del Renault 6 vale un teléfono muy interesante que nos está gustando mucho y es que el Realme GT Master Edition se llevó el sello de recomendado de primera y sin saber demasiado te diría que el Realme GT Master Edition me gustó ligeramente más por lo que hemos podido ver aquí en las oficinas lo que te voy a decir seguro es que vamos a compararlos de forma directa y ahí te emplazamos ese vídeo para decirte cuál de los dos es mejor pero de verdad son dos teléfonos excelentes muy muy buenos teléfonos con cosas a favor de uno y de otro por ejemplo el Real el Lopo Renault tiene mejor diseño pero el GT Master Edition en algunos detallitos por ejemplo en fotografía nos gustó bastante también tiene un diseño muy particular buena carga rápida ambos es una super comparativa la verdad que está muy bien vamos a continuar Pau móvil con buena cámara por menos de 700 X3 Neo por 570 está bien si encontráis un Oppo Fine X3 Neo por 570 euros compradlo o sea tiene una cámara espectacular tiene un gran angular increíble es bonito tiene buena pantalla de verdad me encanta ese teléfono está muy bien Álvaro Xiaomi F3 o Realme GT Master los dos son fantásticos por ejemplo mira el Xiaomi tiene más potencia pero el Realme GT Master tenía mejores fotografías por ejemplo ambos tienen buena carga rápida el Realme tenía más carga rápida el Poco quizá tenía mejor pantalla pantalla potencia Xiaomi fotografía carga rápida y algunos detallitos el Realme ese sería mi mi resumen un poquito rápido Guardiola Oppo Fine X2 Pro por 400 euros es un gran precio estamos hablando de un teléfono de gama alta del año pasado un teléfono que por norma general debería costar 600 euros por 400 euros me parece una buena compra el Oppo Fine X2 Pro que nos encantó que sí que no tiene lo último ya pero sigue siendo un super teléfono de gama alta cómpratelo de verdad vamos a continuar Perico ¿es buena opción comprar el Galaxy M51? sí es una buena opción o sea para mí hay Realme y Xiaomi que son mejores pero el M51 por ejemplo tiene una super batería y si quieres Samsung sigue siendo una gran opción o sea sigue teniendo una interfaz que a muchos de vosotros nos gusta sigue teniendo funcionalidades de Samsung que ya sabemos sigue siendo una buena opción ya te digo creo que los chinos le han comido la tostada en algunos segmentos sobre todo en la gama media gama baja como es este caso pero sigue siendo una buena opción vamos allá mira otra pregunta Oppo Fine X3 Neo o OnePlus 9 son dos teléfonos prácticamente calcados muy pero que muy parecidos comparten incluso apartado fotográfico relativamente similar yo de estos dos te diría que el OnePlus 9 me gusta más el sistema operativo era ligeramente más pequeño algo que a mí me agrada y el Oppo Fine quizá tenía mejores apartados multimedia yo me compraría el OnePlus seguramente por tamaño y por sistema operativo pero valora esto qué importancia le das a la fotografía por ejemplo pero son muy parecidos es ah mira espérate que se me acaba encender la bombilla es que hacemos tantos vídeos que no me acordaba te dejamos una tarjetita si nos acordamos si no echarle un vistazo al vídeo hicimos una triple compartida hace no demasiado y comparamos el OnePlus 9 el Fine X3 Neo y el Mi 11 y ahí decíamos cuál era el mejor de todos ellos ahora sí te digo yo me quedaría el OnePlus 9 pero mírate ese vídeo porque estoy convencido que te va a ayudar John Varela Amazine GTR 2 por 145 adelante yo por 145 seguramente me compraría alguna otra cosilla me compraría lo de Huawei el Watch 2 GT 2e pero no está mal no está mal la Amazfit de verdad adelante vamos a continuar Josu Mi 11 Lite o Redmi Note 10 Pro esta pregunta la he contestado un montón el Lite sobre todo es para la gente que quiere diseño un teléfono más delgado un teléfono más ergonómico pero el Redmi Note 10 Pro es un teléfono más todoterreno tiene más pantalla tiene 120 Hz tiene más batería tienes una cámara de 108 megapíxeles yo me compraría el Lite yo por el tipo de usuario que quiere un teléfono más delgado pero entiendo que el más masivo es el Redmi Note 10 Pro vamos a continuar pam 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 venga otra pregunta interesante también de Javi Poco X3 Pro o Redmi Note 10 Pro algo parecido el Redmi Note 10 Pro es un teléfono más para todo el mundo el Poco X3 Pro es un teléfono que destaca sobre todo por potencia ¿qué necesitas? un teléfono más estilizado con mejor pantalla con mejor cámara el Redmi oye quiero un teléfono barato con mucha batería para jugar el Poco esas dos esas dos serían los argumentos principales de cada uno de ellos SR Pedro iPad Air o iPad Pro 12.9 por unos 320 euros más o sea evidentemente el iPad Pro es mejor claro que sí pero en relación con el precio el iPad Air me parece un producto más redondo o sea te ahorras 320 euros es muchísimo dinero si fuera menos dinero te diría hostia es que yo ahí ya dudo esto ya es cuestión tuya el iPad Air me parece que tiene una mejor relación que le da precio si el dinero no es problema y quieres ir a lo máximo de lo máximo pues lógicamente el iPad Pro además es grande 12,9 pulgadas es muy grande es un muy buen producto John Varela cambiar el Poco F2 Pro por un Poco F3 pues hombre no notarás una locura sí que tenemos en este caso el Poco F2 Pro era un teléfono muy potente también pasó bastante desapercibido lo mejor que tiene el Poco F3 respecto a eso es que tienes una mejor pantalla y un mejor diseño principalmente el otro Poco también era muy potente Valora yo sinceramente con la mano y el corazón yo creo que no no notarás un cambio muy radical yo creo que te puedes esperar un poquito sinceramente creo que te puedes esperar Baru iPhone 12 a 650 euros o iPhone 13 a 909 es mucha la diferencia ¿sabéis lo que pasa? el iPhone 13 es lo que tuvo que ser el iPhone 12 es lo que tuvo que ser sinceramente yo me compraría el iPhone 12 por 650 que es mucho dinero ¿sabéis lo que ocurre? tenemos prácticamente la misma pantalla en el apartado fotográfico ha mejorado pero no es una revolución si tienes el modo cine sigue siendo muy potente sigues teniendo la misma batería aunque sí que es verdad que el 13 dura un poquito más aunque no tiene el promotion yo sinceramente por 650 euros me parece una compra más sensata el iPhone 12 repito el iPhone 13 es lo que tuvo que ser el iPhone 12 corrigiendo algunas tonterías pero por 650 me parece una compra como más sensata sinceramente de verdad vamos a continuar Noelia iPhone 11 o Pixel esto tienes que valorar ¿quieres iOS o quieres el iPhone? o sea iOS o Android punto penota no hay más discusión ¿qué Pixel? si me dicen el nuevo Pixel 6 el nuevo Pixel 6 seguro será mejor si me comparas el Pixel 4a es mucho más barato valora ¿qué quieres? ¿quieres un iPhone por sistema operativo o quieres un Android con Android puro mucho más barato? valora el tipo de usuario yo creo que mucha gente igual no necesita un iPhone no creáis contenido no subís vídeos como yo en redes sociales en Instagram TikTok valorad lo que queréis o sea Android lo bueno que tiene es que te ofrece muchas mejoras tecnológicas a menor precio pero el iPhone funciona muy bien tiene ese ecosistema es una pregunta difícil sobre todo porque no me has dicho que modelo de Pixel pero quiero que entendáis por dónde van los tiros Alistita móvil por debajo de 300 euros con buena cámara y batería pues mira lo de siempre por menos de 300 euros nos encontramos exponentes como el Redmi Note 10 Pro el Realme 8 Pro tiene una muy buena cámara el Poco F3 se va a un poquito de precio pero también te entraría ya te digo Realme 8 Pro o Redmi Note 10 Pro me parecen fantásticas exponentes en fotografía teniendo en cuenta lo que cuesta no podemos pedir super camarotes tendrías el Pixel 4 pero cuesta un poquito más un Realme o un Xiaomi en esa gama de precios se las apaña muy bien el iPhone 11 sigue siendo buena opción sigue siendo buena opción si es muy barato o sea si encontrás un iPhone 11 por 400 euros compradlo o sea tienes Face ID tienes el ecosistema tienes un buen rendimiento tienes una cámara digna lo que sí que cambiaba del iPhone 11 al iPhone 12 era la resolución de la pantalla por fin teníamos 1080 el iPhone 11 todavía tiene 720p que es una putada pero si quieres un iPhone porque has tomado la decisión y quieres un iPhone por 400 euros más de eso no pagáis de verdad yo no pagaría más dinero de eso vamos a continuar hola móvil por un poco más que un poco F3 que ronde ese precio el Realme GT Master Edition o yo el OnePlus Nord 2 para mí el OnePlus Nord 2 Atos hasta 500 euros ¿crees que hay mejor opción que el POCO F3? para mí el Nord 2 es menos potente tiene peor pantalla pero para mí tiene mejor diseño tiene más carga rápida tiene mejor fotografía a mí el OnePlus Nord 2 me parece el teléfono de gama media por excelencia o sea porque es equilibrado tiene buena autonomía tiene buena carga rápida tiene buen sistema operativo me parece que es un teléfono súper súper completo yo lo recomiendo mucho ya lo sabéis vamos allá Guille 11T Pro o OnePlus 8T muy buena pregunta sí que es verdad que el 8T lleva tiempo en el mercado ya necesita una renovación yo te diría que el 11T Pro a ver es que el OnePlus 8T es un mata gigantes todavía el 11T Pro lo que tiene es que tienes un procesador más moderno tienes más carga rápida el OnePlus 8T ¿qué tiene mejor? mejor sistema operativo un diseño quizá más estilizado pero es que el 11T Pro es más moderno tiene mejor procesador yo me quedaría el 11T Pro sinceramente cuando salga el OnePlus 9T seguramente cambiaré las tornas pero a día de hoy el 8T ya tiene un tiempecillo y lo estás comparando con un teléfono recién salido especialmente potente y especialmente tecnológico ya te digo 120 Hz 120 W está muy bien ese Xiaomi cambiar Samsung Galaxy Tab S6 Lite por iPad 2021 o sea entiendo que es el último lo de antes o sea las tablets son mejor los iPad esto es así es una realidad le pesa quien le pese los teléfonos no pero creo que sí que vas a notar una mejoría sinceramente creo que vas a notarlo no te puedo decir otra cosa Javi OnePlus Nord 2 por 330 330 un OnePlus Nord 2 o OnePlus 9 por 400 lo primero Javi de dónde sacas esos teléfonos esos precios si se han caído de un camión no lo hagas que eso está feo es que son muy baratos chicos de verdad os lo digo o sea son muy económicos os lo digo de verdad pero eso yo me compraría OnePlus 9 a esa diferencia de precio creo que merece la pena buena pregunta de Adrián y en este caso una compartida que haremos Oppo Reno6 Pro versus Oppo Find X3 Neo y es que lo dijimos es prácticamente el mismo teléfono no hay casi diferencias las hay pero son muy pequeñitas a mí el Oppo Find X3 Neo me encanta y es más barato sinceramente por precio yo me compraría el Oppo Find X3 Neo yo si el Pro tenía algún detallito pero mínimo son casi dos gotas de agua yo me compraría el X3 Neo y te ahorras un dinerillo Ander Xiaomi 11T Pro buena compra por supuesto que buena compra es cierto que ya lo hemos comparado y Miguel y ya me hicieron un vídeo comparándolo con el Mi 11 y el Mi 11 tenía detalles que eran mejor evidentemente pero es una buena compra por supuesto el 11T Pro no será el mejor Xiaomi que han sacado relación calidad-precio y respecto a su catálogo de productos pero dejándose de lado no podemos obviar que por lo que cuesta buen procesador muy buena batería fantástica carga rápida 120 Hz una cámara digna venga vamos para allá JM NZX8 madre mía que originales portátiles para la uni un todoterreno reducido de precio aquí hay un montón de alternativas con Windows yo te diré que por uso personal los portátiles de Huawei me gustan mucho yo tengo por ejemplo en casa uno de los Mate de los MateBook el D14 creo que es uno que viene con un Razer 5 de AMD y funciona muy bien o sea depende para lo que quieras o sea si no queréis un portátil con una gráfica muy tocha Huawei tiene buenos productos para portátiles a mí sinceramente me gustan luego al final tenéis ya pues nos metemos ya en cacharreo típico de los HP Lenovo y demás pero Huawei creo que lo hace bastante guay y por otra parte luego si no tienes los Macbook más caros evidentemente con el procesador M1 que a mí me flipa o sea el procesador M1 es increíble ¿necesitan esa potencia? pues no lo sé ¿te quieres gastar más dinero? adelante pero sinceramente a mí los de Huawei calidad-precio creo que lo han hecho bastante bien vamos a continuar Marcos Huawei P30 Pro telefonazo que llevo en el corazón de mis favoritos por 270 euros muy buen estado o que otro nuevo hombre tiene mucho tiempo en el mercado o sea seguramente comparte un teléfono del P30 Pro a mí el principal problema la cámara sigue siendo mejor que la mayoría de sus rivales por precio ya te lo adelanto seguro no tienes 120 Hz no tienes 90 Hz tienes una buena batería me preocupa el estado de la batería de ese teléfono es un teléfono que tiene ya bastante tiempo en el mercado entiendo que la batería puede estar algo quemadilla hombre yo por 270 70 euros sinceramente igual me he comprado otra cosa yo yo preferiría comprar un teléfono de gama media sobre todo por lo que te digo por lo de la batería intentar llegar a un poco F3 o algo así a un Realme de estos de gama alta un Realme 8 Pro te lo digo porque me preocupa la batería de un teléfono que ya tiene un par de generaciones ¿sabes? puedes mirar el estado de la batería con algunas aplicaciones si no está muy degradada adelante pero me puedo imaginar que si le han metido caña y tal puede estarlo esa es mi opinión venga vamos 8 X3 Pro o S21 cámara y rendimiento X3 Pro tiene mejor cámara para mí tiene mejor cámara que el S21 y por rendimiento hombre depende de la versión del S21 normalmente suelen venir con Exynos el X3 Pro viene con Qualcomm yo me quedaría lopo sinceramente vamos a continuar Aurelio buena pregunta no lo sabemos todavía pero dice Oppo Reno 6 Pro Xiaomi 11T Pro priorizando cámara y te digo que no lo podemos saber porque todavía no nos hemos comparado yo te tengo que decir basado en experiencia y basado un poco en lo que os decía antes que el Oppo Reno 6 Pro es un teléfono que tiene prácticamente la misma cámara que el Oppo Fine X3 Neo que a mí me encantó y tiene el IMX 766 en alguno de los sensores yo te diría sin haberlos comparado de forma directa que seguramente el Oppo pero os diremos algo en breve porque lo vamos a comparar sinceramente creo que sí, lo vamos a hacer es que es una comparativa que tiene muchísimo sentido Eva ¿qué móvil de gama alta recomendarías para una aficionada a la fotografía? si para ti la cámara es prioridad el iPhone porque tiene en este caso modos de vídeo y tiene una fotografía bastante equilibrada Oppo Fine X3 Pro tiene una cámara increíble te metería Huawei porque son de mis favoritos pero en este caso con los servicios de Google es una lástima o los Pixel o el siguiente Pixel 6 Pro yo sinceramente Eva si eres un amante de la fotografía espérate un poquito porque este mes a finales sabremos si el Pixel 6 Pro llega a España y si llega seguramente y habrá que compararlo pero seguramente será una de las mejores alternativas luego por ejemplo el Xiaomi Mi 11 Ultra tiene una cámara espectacular ya hicimos la comparativa con el iPhone entre 7 de esas ciegas y nos quedamos con la boca abierta Xiaomi Mi 11 Ultra Oppo Fine X3 Pro iPhone 13 Pro o esperarte al Pixel que sería lo que yo haría yo me esperaría al Pixel Vicente hasta 600 euros la mejor cámara con la mejor batería mejor cámara con mejor batería o el Oppo Fine X3 Neo que ha bajado de precio o el OnePlus Nord 2 sinceramente tiene una cámara muy equilibrada y tiene una buena batería y buena carga rápida sí por ahí por ahí podrían ir los tiros seguramente vamos con buena pregunta GSLRC Xiaomi Mi 11i o Mi 11T muy buena pregunta el Mi 11i fue un teléfono que ya analizamos y se quedó en tierra de nadie porque era un teléfono parecido al Mi 11 pero que perdía bastantes cosas y por lo que costaba no era una buena relación calidad-precio yo sinceramente creo que por precio me quedaría antes el Mi 11T sinceramente yo son teléfonos relativamente parecidos pero yo el 11T creo que es un teléfono más equilibrado también es ligeramente más económico yo me quedaría por 499 con alguna promoción el Mi 11T esa sería mi valoración así que nada familia este ha sido el recomendador esperamos de corazón que os haya gustado mucho que os haya resultado de utilidad seguramente y nos vemos muy pronto aquí en Topes de Gama adiós ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!